Muy buenas tardes. En nombre de la ciudad de Doral, escucharemos del alcalde en breve, en nombre del consejo de la ciudad, en nombre de la administración, es nuestro privilegio darles la bienvenida a este importante foro que celebra la libertad de prensa en las Américas. Y es un homenaje al Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra mañana, 3 de mayo. Se cumplen 25 años desde que la UNESCO instituyó este día como un homenaje al Día Mundial de la Libertad de Prensa, se llama, cada 3 de mayo. Mañana son 25 años. El foro es organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia en colaboración con la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios. Se llama Fundamentos, es una institución ecuatoriana, pero también tiene un capítulo en los Estados Unidos. También organiza la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIN, que tiene su sede en Miami. Y el Foundation for Human Rights in Cuba. También la Asociación de Pericolos de Prensa en el Extranjero. Sin más preámbulo, y para darnos un mensaje de bienvenida, el alcalde fundador de Doral, la ciudad de Doral tiene 15 años, el alcalde fundó la ciudad, fue alcalde por los primeros 9 años, y fue electo nuevamente en noviembre del año 2016, el honorable Juan Carlos Bermúdez.